Bueno, estamos aquí en San Gregorio para este cuarto partido de la Juventus Lloretta Academy MIC 2024, partido de octavo de final. Pasó como segunda de grupo del grupo E, juega contra el FC 2020 Sport Park. Que va a jugar en la condición de local con la equipación negra, con la segunda equipación, la azul. La Juventus Lloretta Academy, que va a salir con Ilia en la portería, defensa de tres con Sasha Action y Moja. Por una banda Nassar, por la otra banda Aljón, por dentro Isa, con Dimitri Jimic. Y en la delantera Samu y Machias, para intentar de pasar a cuartos de final. Creo que es la vez, por lo menos, juvenil que yo recuerdo. Creo que es la vez que más lejos ha llegado. En el MIC, ya hubo el sorteo. Y el Sol puede ser que moleste un poquito al equipo que se coloca a la izquierda. Se ve que el sorteo lo ganó el rival. Tuvimos ya los partidos del miércoles por la tarde contra el San Ignasi. Ayer por la mañana contra la Academia de Steven Gerrard y por la tarde contra el Villarreal. Sumó cuatro puntitos con una diferencia de cero goles, más o menos, que le alcanzó para pasar segundo de grupo. Y jugar estos octavos de final del MIC 2024. Ya tiene la pelota el rival, pelotazo en largo y a correr buscándolo al 19. Cierra Action, aparece también Moja y ojo que robaron la pelota. Buen equipo era el FC 2020. Lo vi ayer un ratito antes de que jugara, justamente jugó el partido anterior a que jugara contra el Villarreal. La Juve. Tiene la pelota a Nazar. Primera posesión de la Juve. La lleva el Capi hoy Isa. Juega sobre el costado izquierdo con Aljón. Buen lateral izquierdo este zurdo. Ponía bien el cuerpo, lo buscaban a Dimitri. Peleaba por esa pelota a Isa que está en todos lados. La va a poner, la quiere cambiar. Toda lo buscaban a Nazar. La pelota llegó primero, no llegó nadie. La pelota se va por el fondo, se la saque de portería. Abrable para el parque. Sale jugando desde el fondo el equipo rival. Pelota que tiene por el lateral izquierdo. Viene a presionar Nazar. Sigue con la bola al parque. Juega sobre la banda con el Capi. Se mete por dentro el 6. Intentaba desfiltrar el paso. Llegaba a Salla. La pelota que la recupera la Juventus. La vuelve a perder rapidito. Y la bola al 10. Sector izquierdo para el 8. Se mete por dentro. Ojo, no lo dejen chutar. La alcanzan a despejar. Sigue con la pelota del Capitán que se le fue afuera. Dice el árbitro. Pone un poquito. Pone un poquito. Hay que agrandar el círculo central. Viene a pelear por esa pelota Matías La tiene el capitán, la tiene Issa Se gira el 8, la juega con Jimich La tiene el jugador, juega con el otro zurdo Con Moja por el costado izquierdo Pelotazo sobre la banda para la subida de Aljón Contraba la pelota al 12, la juega con Samu, la tiene Samu Ojo que se mandó con todo el ataque Entraba con todo el ataque Dimitri La pelota que se fue por el fondo Será saque de portería favorable para el Park La tiene el capitán La cambia toda para el lateral derecho Sigue con la pelota al Park Presionaba, trababa y ganaba la pelota Dimitri, la perdió rapidito La tiene el 8, ojo que se puede venir el ataque Le van a intentar desfiltrar el pase Atento Iria para quedarse con esa bola Peligrosa, buen ataque del Park Que ayer, vi el segundo tiempo, hizo un partidazo Ganó 4 a 0 Ganaba por arriba el central Buen despeje buscando al de arriba Llega Action, la pelota para Nazar No, le va así La tiene el 11 La recuperaban, intentan desjugar La vuelve a intentar de quedar Y ojo que se la queda a Isa Buena maniobra del 8 La tiene el capitán Lo tiene solo por el costado izquierdo A Dimitri Buen, pasa el espacio Buscándolo al John Va a llegar el número 12 Nada La bola que se va por el fondo Saque de portería favorable para el Park Dale jugando el Park La recupera a Isa Buen partido de Isa Ojo que la pierde lo que me Pobre Isa La pelota la tiene el 10 Quería filtrar el pase Puso bien el cuerpo Jimmich La pelota que le va a quedar a Nueva Cap Y la tiene Isa Se gira el 8 Lo tiene solito sobre el costado izquierdo A Dimitri Va a controlar la pelota Al jugador de la Juve Juega atrás para el John La tiene Moja Pase de central a central Buscándolo a Saja Por el medio con Action Moja sobre el costado izquierdo Con el John La pelota la quiere controlar Dimitri Sigue el ataque por el costado izquierdo Ojo que se manda con todo el zurdo Que tiene buen disparo Buen disparo Porque no chutaste Al John La tiene el capital La tiene el 6 Círculo central Sigue con la bola al park Prueba por el costado izquierdo Ojo Faltita Dice el árbitro Falta frontal Escorada a la izquierda Y al para un diestro Se la pidió el 6 Se la pidió el capitán Vamos a ver Intentaron hacer el amague Ahora la van a poner Buscan segunda jugada Rechazaba esa pelota Saja Va por arriba Samu De nuevo Va a pelear por ese balón Samu Ojo que está muerta en el área La pelota sigue viva Al final Se va por el fondo Saque de portería Favorable para la Juventus Y ahora Y ahora Acá de mí Lo va a hacer Ilea El portero Orsal número 1 Jugando la segunda equipación Equipación azul De la Juventus Equipación negra Del parque Cuarto partido Octavo de final Del MIG 2024 Costa Brava Donde Están jugando El segundo de grupo Que es la Juve Contra el primero de su grupo Que es el parque Nazar que toca atrás Con Saja De nuevo con Nazar La va a perder Nazar No juegan cortito Muchachos Sáquenla de ahí Quieren que se estire el rival Escucha ruido Suena Suena A pelota Un poco desinflada No la pudo controlar Machías Llegaba desde atrás Peleaban por esa bola Se la va a terminar Quedando el equipo rival La tiene el 8 Ojo Que hizo una buena finta Tiró un pase Al espacio Buscándolo al 10 Que va a llegar antes Va a llegar antes La va a robar Se mete al área Y ojo muchachos Sáquenla de ahí Saca la Saja Alto fuerte lejos Buscando círculo central Va a llegar con ventaja El portero ¿Qué tiene el 15 El portero? Portero con el dorsal Número 15 Va a poner lejos El portero Vamos a ver La ganaba Action La peina Jimich De nuevo Otra peinadita más No pudieron Prosperar el ataque 7 contra 7 La pelota Se la va a quedar Ahora Aljón Se intenta de ir Por el costado izquierdo La pelota que se va Por el costado Saque de banda Favorable para la Juventus Y Aretha Academy Partidito parejo De momento Los dos equipos Se están estudiando Un poco Ninguno termina De dominar Vamos a ver La va a poner Buscó corner Buscó y lo encontró Corner de la izquierda Favorable para la Juventus Dioreta Academy Él vendría Un godito De estrategia ¿No? Frances Bueno Sube la fuerza aérea De la Juve Vamos a ver Lo tiene Action Lo tiene a Isa Lo tiene a Machias Lo tiene a Dimitri Va a buscar Peinadita Uy 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 Le movieron la portería a Isa La tuvo el 8 El capitán La tuvo el capi Pero Se le achicó la portería Y será saque de puerta Favorable para el parque Ya la pone rápidamente En movimiento Pelota buscándolo De arriba Va a encontrar de nuevo La pelota El capitán La juega atrás Para Nazar La tiene el 11 Juega con Saja Controla la pelota El 3 La va a jugar con Action Va por dentro Muchachos no la pierdan ahí No la pierdan ahí La va a perder Y la perdió La va a perder Y la perdió Se la lleva el 19 Dice que no pasó nada Al árbitro Saca la tarjeta No, que no va a pasar Pasó Y amonestó El árbitro le puso Sacó a pasear la mano Le puso la tarjeta amarilla A Moja Faltita táctica Se iba solo el 19 Creo que era Que hizo un buen robo de balón Y otra falta ahora Desde el otro lado Falta frontal Escorada ahora A la derecha Ideal para un zurdo Aunque parece que está el 6 También que se la pidió Será el encargado El balón parado Vale Preparada Mano arriba del 6 Ahora la van a poner De zurda Segundo palo La pelota Que sigue viva Se la lleva de tacón El 10 Y siguen con el balón Siguen con el balón Uy Zambombazo La enganchó De volea La pelota al final Que se fue lejos Será saque de portería Favorable Para la Juventus Violeta Academy Sacaílias en largo Buscando la peinadita Ojo Que buena peinada De Dimitri Igual la pelota Ahora quedó Para el equipo Rival La recupera La tiene el parque En la zona defensiva Aparece de nuevo Isa Está en todos lados Isa Isa que está En todos lados El número 8 Cubriendo toda la franja Ancha Ahí va a ser Saque de banda Le va a poner el 3 Lateral izquierdo Saque de banda Para el parque Partido 0 a 0 De momento Octavo de final Si gana El que gane Va Pasa a cuartos De final Juega a las 6 De la tarde Aquí también En San Gregori Y el que pierde Juega Sigue en la ronda Consolación Juega a las 4 De la tarde Aquí también En San Gregori Buen ataque Se venía Del Juventus Lloret Pero Lo cortó bien La defensa Del parque Pelota que la tiene Ahora en poder El equipo El rival Saque de banda De la derecha Sector de los banquillos Recupera la pelota ¿Quién? Isa La tiene Isa La tiene El 8 Está en todos lados Ahí Isa La juega con Action Pisadita de action No lo vienen a presionar Ahora prefiere jugar Con Moja Que tiene tarjetita El 15 Buena maniobra De al John Que le hacían falta Le piden tarjeta Y le va a poner Le pide cantando la tarjeta Y se la va a poner a él El entrenador Protestaba Porque no le habían puesto Tarjeta al jugador Y el árbitro Le puso la tarjeta Al entrenador La puso ya rápidamente Quieren sorprender Por arriba Buscaban a área Le alcanzaron A despejar la pelota Que le va a quedar Ahí Isa Juega atrás Para el John De primera Con Dimitri Se va Dimitri Tira el pase Buscando a área Le va a quedar A Machias Le pegó la bola Ahí Qué lástima Otra vez Otro gol Que se comen Como ayer Que se comieron Un montón de goles Contra el Steven Gerard Academy Luego Contra el Villarreal Y ahora se viene La contra La lleva el 6 Ojo Repliega rápido Pero buen ataque Del par Que se va por el costado Izquierdo La lleva el 10 Va a entrar al área Sigue el 10 No lo dejen chutar Sáquenla 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 Ahí está La reventó Sáquenla Sáquenla Va Machias Lo marcaban bien El defensa El central La pelota que la recupera Aunque la vuelve a robar La tiene Samu Samu Que juega atrás Ya está Se tranquilizó un poquito El partido Había sido una ocasión Había sido una ocasión La Juve Y en la réplica Parecía que venía la ocasión Para el parque Pero al final Todo quedó en nada Ambas Dos Sale de cuando Por el 4 Con el medio Círculo central Para el parque Busca el de Marques Y ojo Que va a llegar El 19 No va a llegar Le filtraron Un buen pase Entre los centrales Un poco tenso El pase O sea Muy tenso Y se fue directamente Por el fondo No llegaba Pero ojo La peinadita de Samu La pelota Que va directamente A las manos Del portero Dice el árbitro Que no pasó nada Pelotazo al espacio Buscándolo Al 8 Y ojo Que se hicieron un lío Le regalaron la pelota Al 19 Pero Rectificó Apagó el incendio El mismo defensa Que casi la lía Pero no pasó nada Dice el árbitro Que sigan Sigan Saque de banda Buscando área A ver si llega No, ojo Que llegó de lejos El 7 La pelota Que se va directamente Afuera Será saque De portería Lo va a hacer Ilia El portero Dorsal número 1 De la Juventus Y ahora está acá de mí Recupera la pelota La Juventus Costado izquierdo Va a llegar Saya Larga la Saya Larga la Saya Está por dentro Buscándolo a Matías Se giró bien El 17 Sigue con el balón Sigue recortando Jugadores Vamos a ver Si puede prosperar Se va por el costado Izquierdo Donde está Dimitri Dimitri que se busca Para lanzar el disparo Mordido Afuera No pasó nada Sale jugando en corto La pide al espacio La juega por dentro Sigue con el balón El parque Ojo Que se desmarcó bien El lateral derecho Lo que se deshacen La pide alihi La pide al BUENO la va a poner la ganaba por arriba el defensa, viene por esa bola Jimic, no se la pudo terminar de quedar y ojo que se viene la contra, la lleva el Capi, la lleva el C la juega por dentro atento para robar ese balón Moja juega sobre el costado izquierdo con Aljón, lo busca Dimitri se va a girar, se la lleva bien el 18 lo agarran de la camiseta, dice que no pasó nada el árbitro sigue con el balón, ya le dio la ventaja ahora sí, ahora la cobró, ya había dado la ventaja cobró la primera falta sube Action sube Isa los saltos a cabecear los bajitos a defender la ley del fútbol, ¿no? la va a lanzar Nazar parece que hay jugada preparada la pide Samu, vamos a ver dos brazos arriba, vamos a ver dónde va ese balón va a buscar punto del penalti fácil para el portero, ojo la tuvo Machías la tuvo Machías, se lo comió el 17 le había quedado el bote ahí el portero que se le escapó la pelota de milagro, se acaba de salvar el park la robó bien la pelota que se la quiere llevar Jimich, peleaba por ese balón con el 3 llegaban las ayudas, pelotazo en largo la bola que le va a quedar a Action la cabecea lo justito para que se la quede Moja la tiene la pelota el 15 costado izquierdo la pelota para el John la controla el jugador de la Juve intenta filtrar el pase por dentro uy, le erró, le erró pero estaba el otro defensa para apagar el incendio la tiene el capitán, la tiene el 6 se gira, la va a cambiar, no, sigue con el balón filtra el pase, juega con el otro pivote está teniendo posiciones más largas el park pero ha tenido, creo que la más clara hasta ahora fue de la Juve la pelota que la tiene Moja la juega con Action zona defensiva, ahora está tocando va a romper Action, divide Action la pelota para Jimich lo busca sobre el costado izquierdo a Dimitri que está haciendo un buen partido por esa banda izquierda jugando a pie cambiado la va a poner la cambia toda Sasha lo buscaba por arriba a Machias cansó de espejar la defensa tiene la pelota, ahora pelotazo en largo y a correr cortó bien ese balón Action ahora, ahora iba a decir que está dominando la Juve pero casi la pierde Jimich la tiene Moja juega sobre el costado izquierdo buscándolo de nuevo a Dimitri 7 contra 7 se la quedó el del park la juega con el Capi la tiene el 6 lo busca buen pase al espacio buscándolo al 3 llegaba antes que nadie Ilia se queda con la pelota el portero sale jugando con Moja por el costado izquierdo sigue tocando en la zona defensiva la Juve y puso bien el cuerpo con falta dice el árbitro con falta no sé qué cobró ¿por qué? ¿qué cobró? igualmente sea lo que cobró lo cobró a favor del park así que recupera la pelota a los de negro no podía ser que volviera el fuera de juego ¿no? habrá cobrado una falta en ataque no lo sé la cosa que ya va a poner la pelota de movimiento al rival recordamos estamos en los octavos de final MIG 2024 Costa Brava primero del grupo que fue el Sport Park creo que era el grupo D contra el segundo del grupo E que fue la Juventus y Oreta Academy quedó por detrás del Villarreal que ganó el grupo con tres victorias con cuatro puntos y una diferencia de más o menos cero goles pasó como segunda a Juventus y Oreta Academy así que estamos en la ronda buena ¿eh? el que pierda de aquí se va a jugar la ronda de consolación y el que gane sigue el paso a cuartos de final ojo peleaba por ese balón en el siete con Action traba Action gana dice que no pasó nada al árbitro y aparte la bola el último en tocar fue el jugador del Park así que será saque de banda favorable para la Juventus y Oreta Academy lo va a hacer a Villón la tiene Machia la cambia toda con Nazar se quedó con la pelota el once buen pase estaba para mí no estaba adelantado Jimic pero el árbitro cobró el fuera de juego daba la sensación que venía de atrás pero ya está cobrado que lástima porque era una ocasión clarísima para adelantarse vamos a jugar un poquito ya pasa estamos dormidos chicos vamos a jugar vamos a jugar para arriba con ellos imposible sale jugando el Park tiene la pelota el 6 la tiene el capitán la juega con el central está presionando Machia sigue con la pelota el equipo rival quiere probar por dentro ayer teníamos juegos interiores ayer hicieron un partidazo el que vi segundo tiempo previo previo al partido contra Villarreal le dieron 4 a 0 creo ahora de momento el partido está parejo pero queda mucho partido todavía ojo pase atrás de cabeza le va a quedar al 7 no lo dejen lanzar parece que es zurdo sigue con la bola juega sobre el costado derecho con el 2 la va a robar Isa la pelota parecía Samu que cobraron le cobraron jugada peligrosa al rival así que la pelota que la recupera por arriba no nos comemos un pimiento se la queda Dimitri sigue con la pelota el 18 la cambia toda para Sasha Sasha control y ponerla control y ponerla control y ponerla la pelota la intenta meter al área y ojo que le va a quedar ahí ahí dice el arritro que terminó el primer tiempo milagro se acaba de salvar el par porque la pelota no llegaron votó le pasó por arriba al jugador no siguió la jugada Dimitri perdón era Matías y la pelota que al final quedó en nada terminó este primer tiempo todo listo para arrancar el segundo tiempo aquí en el campo del San Gregori como son las cosas el San Gregori jugando el Lloret y la Juventus Lloret jugando el San Gregori octavos de final del Micton 24 Costa Brava de momento cero a cero el que gana sigue a cuartos el que pierde juega la ronda consolación tiene la pelota Nicolai el goleador el goleador hasta ahora del Miki ojo buena maniobra de alción por el costado izquierdo pelota para Nicolai tiene el número 20 se quiere meter entre dos sigue con el balón lo atendieron el árbitro que estaba muy atento lo vio y no cobró faltita favorable para la Juventus y la Juventus desde falta frontal escorada a la derecha ideal para un diestro escorada a la izquierda ideal para un diestro viene en azar para ponerlo aunque me parece que van a buscar segunda jugada suben los cabeceadores sí señor está Action está Dimitri está 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 Machias vamos a ver si llega de estrategia este primer gol de la Juve nos buscó sorprender la pelota para Nicolai tiene Nicolai la va a poner al segundo palo ojo ojo milagro milagro llega desde atrás Jimic viene Jimic cae al suelo Jimic la pelota que se la va a quedar y ojo que se puede venir a contra la engancha como viene de volea Action la pelota que se va no pasó nada dice el árbitro qué lástima parecía que la había tenido de nuevo al segundo palo no la pudieron meter la jugada era una jugada preparada lo buscaron había hecho la ganada al espacio de Nico Nico que lleva dos goles hizo el gol de la victoria en el primer partido contra el San Ignacio luego hizo el 2 a 1 que también era victoria momentánea contra la academia de Steven Gerard que empató en el último minuto pero lo había dado vuelta justamente Nico había sido y vamos a ver si hoy hace el gol de la victoria también ya que estamos la viene a pelear Jimic que está jugando en qué posición está jugando Jimic ahora lo han adelantado a Jimic entró Artem salió Isa salió Isa cobraron la falta favorable a la Juventus recordamos que tiene tarjeta amarilla el Capi ahora que es moja que tendrá que andar con cuidado el 15 tiene la pelota en hacer por el costado derecho intentaba combinar con Jimic le robaron la bola ojo con el pelotazo buscando al 19 ay 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 casi ahora la ocasión era clara para el rival llegó Ilia o lo cambiaron no sigue ahí está Ilia el portero tiene la pelota ahora ojo 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 le robó la pelota al 2 robaba la pelota al 2 se iba con todo y al John que se quedó quietito obstrucción será una falta será una falta favorable para el Park la va a hacer el Capitán busca a Aria la gana por arriba el John la bola que sigue viva en el área sáquenla muchachos aparece Nicolai se quiere ir en velocidad no intentó buscarlo arriba a Machias venga ojo segundo palo córner Jimich que la lanzó al córner desde la izquierda lo viene a lanzar el 6 el capitán para el FC 2020 Sport Park en este partido de octavo de final del MIG 2024 Costa Brava en el campo de San Gregorio vinimos hace poquito al campo de San Gregorio con la Juve en la liga de juvenil de primera división ojo cerradito estaba atento Dilias para que se ponen el balón que va a sacar en largo lo va a buscar a Machias pone bien el cuerpo agarra de la camiseta el árbitro que no lo vio y ojo se quejaban la pelota que se va por el fondo saque de banda lo va a hacer Aljón lo busca Anico cobró la falta en contra de la Juve a favor de la Juventus y ahorita acá de mí viene Aljón la saca rápido con Dimitri va a doblarlo por fuera lo van a cambiar toda la pelota le va a quedar a Nazal la pone de cabeza buscándolo a Machias llega desde atrás Artem la pelota la tiene el goleador la tiene Nico que la paró con la mano o qué o qué le cobró bueno lo que sea que cobró ya lo cobró favorable para el rival la pelota le van a poner balón a terra y ayuda por dentro círculo central presiona Artem sigue la pelota en poder del parque tuvo un par de claras tuvo un par de ocasiones claras la Juventus pero esto sigue 0 a 0 quedar en empate definen por penaltis creo que son tres penaltis el mejor de tres y si no hasta que pase uno y el que gana sigue cuarto de final el que pierde se queda en la ronda a consolación contra el equipo que ganó ojo ojo se la va a quedar Ilia buena jugada el 2 que cabeció al área chica donde manda el portero pero había varios jugadores del parque pelotazo en largo alto fuerte y lejos del portero buscando a los de arriba el defensa que anticipó bien se va por el costado saque de banda sector de los banquillos favorable para la Juventus lo va a hacer ¿quién lo va a hacer? lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer lo busca por arriba a Machías se quiere girar el no era no era Machías era sí era Machías falta falta lateral la va a poner Nazar la va a poner pero ojo segundo palo ganaba Saja que no es de los más altos pero la pelota se fue por el costado y al final ojo con la pelota le paso buscándolo al 9 atento estaba el portero atento estaba el portero la tuvo otra más que tuvo la Juventus y ahora sí viene por atrás anticipó bien el defensa pelota que tiene sobre la zona del medio campo el par la tiene el 10 por el costado izquierdo viene ojo ojo que le hizo la finta le ganó action trabó bien ese balón trabó Artem la pelota que la tiene sobre el costado izquierdo la quiere jugar por dentro llegaba desde atrás le va a quedar la bola el 7 le sonaba Jimich balón más atrás la sigue deteniendo el parque pelota que pasa por el medio con el 4 la tiene el capitán buen giro buen giro no lo dejen chutar no lo dejen chutar atento para quedarse esa pelota el portero saca el largo cobró la falta favorable para la Juventus las de 6 para mordernos el portero va a poner nazar Ojo, la pelota Bueno Cobró la falta ahora sí Favorable para El par la pone a jugar rápidamente Está desarmado el equipo Pero dieron tiempo Pelota atrás Y hay cambios Entró Uy, entró el 5 que no sé quién es ¿De Yaro? Ah, vale, vale Entró Yaro que está con la segunda equipación Por eso no lo... Habitualmente juega con el 13, ¿eh? ¿Cuándo es delantero? Yaro Lleva la pelota, no lo dejen chutar Probó fuerte Se acaba de salvar Milagro En el área de Ilias Se le apareció la Virgen Al portero sacó un chicharraso Estaba apuntando de lejos Lo dejaron chutar Lanzó un misil La pelota pegó en el palo De Milagro No se le coló Se acaba de salvar la Juventus Y ahora está acá de mí Le ha sido un colazo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Y la faltita, ¿eh? Faltita de Jimich La tuvo el Park Disparo lejano La pelota ¡No, no! ¡No, no! Sacaron rápido La va a poner el 6 Le va a quedar ahora a Dimitri No se la pudo llevar el 18 Apretó bien De un pasito al frente Ahora el Park está apretando Está apretando el Park Se la va a llevar Se la lleva a Dimitri Le hicieron la falta entre dos Y será falta Que dos Tenían solo Dimitri Vamos a ver que no es nada Ojo, se duele Dimitri, ¿eh? Ya está 12 No discuta más Que te van a poner tarjeta La va a poner el Cap Y la va a poner el que tiene tarjeta ¿Eh? La va a poner Monja Lo va a buscar a Nazar Ganó por arriba Al defensa La está ganando todo Al 3 por arriba, ¿eh? Me parece Está por el costado Saque de banda Desde la derecha Sector de los banquillos Lo va a hacer Nazar Favorable para la Juventus Y Oreta Academy Lo busca Yaros No se la puede pegar el 5 Ganaba por arriba Zaya Ojo, entró de nuevo el Capi Tiene la pelota Dimitri Se la quiere llevar Nazar no pudo Le ganó la partida del 3 Ojo, ¿eh? Ojo Se va con todo Se viene con todo El ataque del Parc Por el centro Se ha chocado ¡Bien, si no! ¡Sí, sí! Listo, ya todo solucionado Jugador recuperado La pelota la tiene el par Gana por arriba Isa Balón que se va por el costado Tuvo varias La Juve pero la más clara de todas fue ese palo Ese misil que lanzaron desde afuera No sé quién fue pero La pelota pegó en todo El poste Y por suerte para la Juventus se fue afuera Porque encima En el poste Y fue para el lado de la portería Lo que pasa es que salió por el otro lado Y ojo que se puede venir la contra Tiene la pelota, pelotazo al Spike Desaprovechada la contra Casi roba la pelota Machías Volvió a salir Yaro Y volvió a entrar Ah no, está Yaro por el costado derecho Ahora han vuelto a hacer cambios Ahora está Tanico En la media punta Vamos a ver Yaro está por el costado Derecho En lugar de Nazar Parece que es el que salió Uy Uy que pasó la bola La vino a buscar el 9 Está atento Action Va a poner el cuerpo para que el balón se vaya afuera Se da Saque de portería favorable para la Juventus y Oret Lo va a hacer Ilia Que sale jugando Cero a cero sigue esto Y Y La va a jugar por dentro Ahí la regaló Finalito La pelota la tiene el Capi De los rivales Intentó desfiltrar el pase Nada de nuevo para el portero Se la vuelve a dar El portero se la regaló el 6 El 6 se la regaló el portero Ya está todo solucionado Tiene la pelota Por el costado derecho Balonazo en largo Buscándolo a Machías La juega atrás Pero se va por el costado Ayer tuvo una clara Que le hicieron penal a Machías En Villarreal Pero El árbitro que no lo cobró Brotazo en largo Vamos a ver si llega el 17 Intenta de llegar Antes que nadie El portero tiene la bola El parque Ya sale jugando por el costado izquierdo Con el 3 Llegaba desde atrás Issa Viene a robar la pelota Ojo está presionando bien arriba Ahora La Juve Pero salió bien de la presión Salió bien de la presión Círculo central Tiene la pelota Por el costado izquierdo El 3 Se metió al área La pelota que la recuperó La Juve Se manda con todo al ataque Nico El goleador del Juvenil Se va en velocidad La jugó por dentro Con Yaros Se tiró Bien al suelo El central El 15 Se tiró al Al balón Expeditivo El central Que la logró despejar Porque es una jugada peligrosa Será el saque de banda Para la Juve Lo hace Yaros La va a poner de nuevo por dentro Lo busca Artén Tiene la pelota El 19 La juega sobre el costado Derecho de nuevo Se la va a llevar Yaros Va a poner la pelota Ojo que cae al suelo Cae al suelo Matías Último en tocar Era un jugador Del parque Será Tiro de esquina Corner de la derecha Favorable para La Juventus y Oreta Academy Lo va a hacer Nicolai Jugador del delantero Bueno no Media punta Goleador del Juvenil B Que lleva dos goles En este Mique Jornada 1 Y jornada 2 Ganó por arriba Se elevó El jugador del Del parque Le ganó a todo Por arriba Dice que espere Y que saque de banda Para mi Dice Jugador al suelo Jugador al suelo De la Juve Vamos a ver Está recuperado Es Al John Que me parece Que le devolvieron La caricia Saque de banda Saque de banda Ostia Donde la pusieron Al área Le va a quedar Ojo No le quiso hacer Que cobró Cobró No sé lo que cobró Lo cobró A favor del parque Intentó Se la acomodó Para hacer una chilena Dimitri Me parece que fue Pero no prosperó La pelota La tiene ahora El parque Y esto Tiene pinta De penales Esto tiene pinta De penales Vamos a ver Pelotazo en largo Y a correr Buscándolo Al 10 Ganada por arriba Saja Buen despeje Del 3 Aunque la pelota Ojo que le quedó Lo sigue en poder Del parque Sector izquierdo Se va por el fondo Saque de portería Favorable Para la Juventud Y ahora está acá Venido Vamos Action Action Porque es ucraniano Action Sí Como acción Pero no Se escribe Se escribe distinto Tiene la pelota Nico La abuela Que se la deja atrás Paraíza Juega sobre el costo Izquero con Aljón Tiene la pelota Al 12 Se quiere meter Entre medio Al 12 Manda entre dos Sigue con el balón Le entraron Con todo Caricia del 12 Y ojo Y ojo Y ojo Que se encaró Se encaró Aljón Se encaró Aljón Le va a poner la tarjeta Pero porque ahora Porque le pegó el empujón Doble tarjeta Amarilla Pero ¿Esto? No sé si tenía Ya de antes No, no Bueno Seguimos 11 contra 11 Todavía Sí, puse tarjeta A los dos Será una falta Lateral La va a poner El capitán La va a poner Moja de zurda Van a buscar Segunda jugada Ojo, eh Ojo Que me parece ¿Era la segunda o no? No, no Pidió el cambio rápido Está bien Hicieron bien Ya lo cambiaron Por la duda Entró José Lanzar rápido Lanzar rápido Ahí está La pone Isa Isa No Isa La regaló Se viene la contra Del par Espectacular Como paró Ese balón Me parece Que fue Artem Sí señor Porque Era una contra Eran 4 contra 2 Pero Artem Estuvo ahí Espectacular Para cortar Ese ataque Y pasó de todo En este ratito Los rivales Reclamaban Que era la segunda Yo la verdad Que no No lo tengo claro Para mí La tarjeta El único que tenía Tarjeta Para mí Era Era moja Tiene la pelota José La cambia toda Buscándolo A Nico Controla la pelota Del goleador Tiene la pelota El 20 La juega atrás Para Artem Artem que lo busca Sobre el costado Izquierdo No va a Nico Sigue con la pelota La lluvia La bola que le va a quedar A Dimitri La juega con Isa Proba Isa Proba de lejos Isa Proba chicharras De Isa Afuera Afuera Directamente Tiene que quedar Poquito No puede quedar Mucho de esto Ya Ganó bien Ese balón Balón que se va Por el costado Será Saque De banda La tiene el 11 Ojo muchacho Que está Aproximándose Por el costado Izquierdo Ojo que el 3 Hizo una buena finta La juega atrás Recorta el Capi Sigue con el balón Anticipó bien Esa pelota Cobraron Falta Contra la Juve Saca rápido Por el costado Izquierdo Lleva la pelota José La tiene el 10 Sigue con el balón Le cobraron Falta Sacala rápido José Sacala rápido Más adelante Dice que es la pelota Que la va a poner Rápidamente Ya la tiene José de nuevo Por el costado Izquierdo Lleva Por el derecho Perdón La lleva el 10 La va a poner Buscándolo Machías Gana Machías Para donde El portero Era Era La había puesto bien Al segundo palo Entró Machías Que la acabeció bien Pero estaba muy atento El portero Para quedarse Con ese balón La lástima Tuvo ocasión Ahora para Ahora yo creo Que el que hace El gol gana Si es que alguna Hace un gol El que hace el gol Gana Tiene la pelota Por el círculo central El 6 Traboi ganó Artem Ojo 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 el 4 Porque eso Era rojita Ojo el 4 Porque eso Alevosamente Sin balón Y me parece Que le va a poner La roja Le va a poner La roja al 4 Le va a poner La roja al 4 ¿Cómo? Creo que se ha pensado Que cuando le ha dado Una palmadita En la pierna Le ha dado un golpe Pero mirando Es así Bueno No pasó nada No hubo roja ¿Eh? Gaby Se ha pensado Que le ha dado Una hostia Cuando sabe Solo Pero no La palmadita La pelota La va a poner El capitán Busca en área Gana Isa Sigue con la pelota El par Llegaba Llegaba Desde atrás Isa Para controlar El balón Muchachos Sácalo 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 Apareció Isa De nuevo Para apagar El incendio La pelota La pelota La pelota Se la quiere quedar Dimitri Pelea por ese balón El 18 Le va a quedar La pelota José Vamos José Vamos Vamos José Lleva la pelota El 10 Empujoncito Y faltita Empujoncito Y falta La va a poner De zurda No La va a dejar La va a dejar Ahora vendría bien Meter el golito Vamos A ver La va a poner Quien la va a lanzar No hay lanzador Viene para poner La moja Entró ¿Quién más entró? Entró El John Entraba en los altos La va a poner Busca área La ganaba por arriba Y ojo Dice el árbitro Que nos vamos A los penales Dice el árbitro Que nos vamos A los penales 0 a 0 Bueno eh Vamos A la fase Decisiva De estos Octavos De final Penaltis Primero El lanzar Será el 10 Del parque Primer Penalti Bajo palo Cilia Para la Juventus Lloreta Academy Es al mejor De 3 O Muerte súbita Va a lanzar Va a lanzar El 10 Prueba Ojo Se rebaló No gol No Fuera Ojo Fuera Se rebaló Se rebaló Justito El 10 Que lástima Pobre 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 Pibes Se rebaló Justito Pero Ya ves Bueno eh Ahora hay que meterla Para hacerlo bueno Lo va a lanzar La primera La va a lanzar José Que es zurdo Se mueve el balón Porque hay mucho aire Se mueve el balón Porque hay mucho aire Ponerle una piedrita Para que lo sostenga Lo va a lanzar José Se mueve la bola Ahora le va a parecer Que estaba quieta Va a lanzar Ese balón El número 10 Lanzar Y ojo También También se acaba De caer Increíble Los dos jugadores Se caen Y ninguno De los dos Pudo lanzar El penalti Bueno Uno lo lanzó afuera Y el otro Ni siquiera le pegó Lanzamiento Ahora de nuevo El partido Sigue de 0 a 0 Y ojo Que fuera Fuera el 8 Fuera el 8 Ahora que Isa Isa Al fondo Y a la red Vamos Lanzó el 10 Erró Lanzó El 10 Erró Lanzó el 8 Erró Y ahora viene El otro 8 Muchachos A romper el maleficio Y a meterla dentro Paró el aire Ahora La va a lanzar Y gol Gol De la Juventus Lloreta Academy Que se pone 1 a 0 Va a lanzar Ahora El park Que tiene que meterla Para Seguir Porque lanza Primero Ya lanzó Dos Los dos Fuera Lanzó Dos Y metió Uno La Juventus Lloreta Academy El 19 Que había tenido Un buen robo de balón El punta Va a lanzar Va a lanzar El 19 Bajo palo Zilia Que Que no pudo Metió el gol El 19 Y ojo Que viene Lanzar Viene el 11 Si lo mete Pasan a cuartos De final Si no hay que Seguir lanzando Viene el goleador De la Juventus Lloreta Academy Para intentar De dar el pase A los cuartos De final Del MIG Costa Brava 2024 Aquí En el campo Del San Gregori Ocasión Y ojo Que levantó De nuevo el aire Vamos a ver Nazar Que mira Nazar Que apunta Nazar Que dispara Paradón Paradón Del portero Ataja penales Que mantiene vivo Mantiene vivo Al par Y de nuevo Estamos 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 empatados Viene a lanzar Ahora El 7 Viene a lanzar El 7 Que lástima Estaba La tenía Nazar Para el pase Y ahora Y ahora Es surdo El 7 Para donde Ilia Para donde Ilia El portero Ataja penales Del juvenil A De la Juventus Lloreta Academy Y ahora viene El goleador Del B El goleador Del mic De la Juve Viene con el 20 De Nicolai Para Ahora ver Si si puede Dar el pase A los cuartos De final Vamos a ver Listo Para preparar La Nicolai Gol Gol De la Juve Lloreta ¿Y por qué? ¿Qué son? ¿Son 5? Ah, pensé Que eran Pensé Que eran 3 Son 5 ¿Eh? Mete El 1 2 Yo pensé Que era el pase Ya Bueno Hay que seguir Viene el 6 Ahora va a ponerle Al Capi El quinto Penal ¿Eh? Yo pensaba Que era el mejor De 3 Vamos a ver Tenemos a Ilia Que allá atajó 1 En la última jornada De liga Le atajó 1 Al Lloret ¿Para dónde Ilia? ¿Para dónde Ilia? Y pase Pase A los cuartos De final De la Juventud Lloret Academy Y ojo Que se va A festejarlo ¿Están festejando O se están peleando? Bueno Vamos a ver Hay un móvil por ahí Pase A cuarto De final Histórico De la Juventud Lloretta Academy Que se queda Con este partido Con la fase De penaltis Tendremos Partidos Más partidos En este mic De la Juventud Lloretta Academy De la Juventud